Lamentablemente asciende a 23 el número de víctimas por homicidio en lo corrido del presente año en Barranca Bermeja. En las últimas horas se pudo conocer del fallecimiento de José Diego Poveda Ceballos de 22 años de edad, quien había resultado herido con arma de fuego el pasado martes 28 de febrero en un ataque sicarial, registrado en el parque Los Chivos del barrio El Boston, comuna 6 del distrito. Producto de cinco disparos recibidos en este hecho violento, la víctima había sido trasladada al Hospital Regional del Magdalena Medio para recibir atención médica, donde horas después falleció producto de la gravedad de las heridas. Con respecto a este caso, las autoridades manifestaron que se encuentran realizando labores investigativas para dar con los responsables de este hecho, en el que un menor de 11 años también resultó herido.